Bien, ya nos encontramos en vivo a través de la cuenta de Superdeportes2020 para comenzar la jornada de hoy que, valga la redundancia, comienza con esta entrevista. Vamos a estar con José Manuel Vieira, uno de los narradores más importantes de Venezuela que incluso comparte profesión con la actuación, con el doblaje y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, de su carrera profesional. Ya por ahí se conectó Jonathan Chacón. Saludos del staff de Superdeportes2020 para arrancar lo que es esta, repito, jornada del día de hoy que comienza con José Manuel Vieira y en la noche va a estar José Gregorio Pinto con Tucupita Marcano, el hijo de Raúl Tucupita Marcano, el pelotero otrora de los navegantes del Magallanes. Por ahí también se empiezan a conectar varios. Está también Rómulo Copete Fernández que fue parte también de nuestro ciclón de entrevistas en la primera semana esperando que se conecte José Manuel Vieira para hablar un poco acerca de lo que ha sido su carrera. Repetimos, es narrador y también actor, actor de doblaje, voz comercial, de comerciales. También es actor de teatro Ajota Martínez. También se conecta saludando, esperando que se conecte José Manuel Vieira. Ahí está Ajota Martínez. Saludos. Vamos aquí a colocar el mensaje para que todos ustedes sepan con quién estamos hablando. Albert Martínez de la Florida. Saludos. A esperar un poco. Para empezar la entrevista. Ya José Manuel Vieira ha dicho que está a tono, listo para conectarse. Vamos a esperar un poquito más para hablar con él. Ahora sí, esperando solamente que se conecte. Ahí está José Manuel Vieira. De una vez le mandamos la invitación para conversar con él. Lo que es esta entrevista. José Manuel Vieira. Esperando que se conecte. Ahí está José Manuel. Un gusto. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, bienvenido a lo que es este live de Superdeportes 2020. Gracias Juan. Gracias a ti por la invitación, por supuesto. Y esta grata oportunidad que siempre es tener algún contacto con colegas, con amigos y con gente que le hace a uno el honor de conectarse a escucharlo, lo que uno pueda decir, lo que uno tenga para decir. Claro, el polifacético, como así reza nuestro flyer. Estás hundido en profesiones. Tienes más trabajo con Mero Simpson. Bueno, la comparación es bastante simpática. Pero bueno, sí, tengo varios campos de actividad profesional. Todas unidas, todas tienen, aunque no parezca, en algunos casos, todas están unidas por un mismo hilo conductor, que es la actuación, la interpretación. Claro, claro. Y obviamente la voz, que es tu herramienta. Sí, básicamente, básicamente, o fundamentalmente, sí, hay uno que otro caso donde la voz no es tan importante en el trabajo que haga, pero creo que un 95, 98% de las actividades que hago son obviamente dependiendo básicamente de la voz. Lo que quiero decir es que hay alguna donde no solamente la voz es lo que me sostiene, ¿no? Profesionalmente, digo, en el trabajo que, por ejemplo, en el teatro, en el cine, bueno, ahí por supuesto que también está la parte visual, la parte de imagen aportando o sobreviviendo el trabajo. Bien, José Manuel, yo generalmente empiezo la entrevista preguntándole al invitado su estatus actual, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que vive el planeta Tierra, ¿cómo está José Manuel Vieira teniendo en cuenta la pandemia que vivimos? Bueno, antes de contestarte, bueno, quería chequear un detalle de técnico, no sé si en imagen si la iluminación será adecuada, si se ve bien, está pasable. Sí, estamos bien. No sé cómo estoy yo porque estoy trabajando con... Ahí vamos, estamos saliendo bien. Vale, perfecto, perfecto. Bueno, nada para responder tu pregunta, durante esta situación que obviamente es incómoda para todo el planeta y en algunos casos preocupante, yo tengo que decir que, no sé, soy... he estado privilegiado o siendo un privilegiado porque no me ha afectado demasiado, no me ha sacado demasiado de mi agenda habitual, incluso la profesional, porque, bueno, que implica toda esta pandemia de la cuarentena, del estar enclaustrado, estar confinado en casa, bueno, implica que para muchos haber tenido que convertir completamente su formato de trabajo, su método de trabajo y para mí no necesariamente ha sido así porque, claro, sí me ha afectado en alguna de esas áreas, por ejemplo, en teatro, veníamos preparando acá en Barcelona unas lecturas dramatizadas, es decir, teatro en... como es el teatro en vivo, con... en un escenario, con la gente presencialmente allí y, bueno, eso lo tuvimos que postergar completamente, le estamos dando una vuelta como han tenido que hacer muchos colegas y grupos teatrales de este nuevo sistema o formato o método de teatro que es a través de internet, de Zoom y de todas estas plataformas. Pero, fuera de eso, en específico, lo que tenía que ver con el teatro, claro, también debo agregar que se suponía que yo para esta fecha del año iba a estar en Venezuela transmitiendo o narrando la Copa América y la Eurocopa por radio y televisión y eso también se tuvo que cancelar o postergar, digamos, ¿no? Para el próximo año cuando estos dos eventos se ponen a realizar, exactamente. Pero, en lo que es más mi trabajo diario, que son las locuciones de documentales y uno que otro doblaje y locución de comerciales, de televisión para Latinoamérica, eso no lo he tenido que modificar mucho porque ese trabajo habitualmente lo hago grabando en mi estudio casero, en mi estudio personal. Por ese lado, no me ha implicado mucha, mucho romperme la cabeza a ver cómo lo voy a tener que re-adaptarme, no, la verdad es que eso no me ha, no me ha hecho mucha diferencia y, bueno, también me tomó en una circunstancia justamente doméstica, digamos, que en casa con todas las facilidades y todas las comodidades del mundo, sé que nuestros paisanos en Venezuela, si me hubiera tocado esta cuarentena en Venezuela, hubiera sido muy difícil, tanto en lo personal por, bueno, todas las dificultades que sabemos que pasa en nuestro país con los problemas de servicios públicos como el agua, como la energía eléctrica, la luz, la electricidad, claro, el internet, además, todas cuestiones que no solamente en mi vida personal, por eso, sino también en la persona profesional, el no tener un internet de calidad me hubiera liquidado, me hubiera hecho perder muchísimo, muchísimo trabajo del que he estado haciendo tranquilamente donde estoy, en Barcelona, España. O sea, que durante la pandemia no has tenido una, digamos, una pausa para aprender otras cosas, por ejemplo, hace una semana más o menos hablaba con Richard Mendes y él decía que tenía noción de la carpintería pero que lo extendió en esta pandemia, José Manuel y él siempre ha estado trabajando en esta pandemia. Pues, básicamente, sí, si acaso he aprendido, es que ni siquiera porque, te voy a decir que cosas en el hogar y no, las elementales, yo vivo solo o en la solitariedad que es la soledad elegida hace no sé más de 20 años, salvo periodos muy eventuales donde he tenido alguna invitada, huésped, alguna pareja que me ha acompañado por tiempos muy cortos, nunca he tenido una relación de pareja larga, ¿no? Entonces, las cosas del hogar, más o menos las más sencillas, barrer, ordenar, limpiar, limpiar por encimita o que sea, por donde pasa la reina. Sí, básicamente, entregar los platos y todo ese tipo de cosas, para mí es normal. y trabajos de, por ejemplo, lo que hace Richard, de haber llegado a hacer carpintería, ni lo hice, no lo aprendí nunca, ni me he visto, gracias a Dios, en la necesidad de aprenderlo, ni tampoco en el interés de aprenderlo. Por esas razones, esta cuarentena, este confinamiento, no, realmente no me ha afectado como a mucha gente. sí, por el lado de la preocupación con las familias, los amigos, de que no se, no, no, no los pesque el virus y que se vea en situación comprometida, afortunadamente. en Barcelona, en Barcelona, en Barcelona, España, sí. La situación está ya normalizándose, o está tratando de adaptarse a una nueva normalidad. obviamente se tiene que hablar de la nueva normalidad. Pareciera todo estar controlado, controlado, entre comillas. Es una incógnita y más bien los pronósticos son que va a haber un rebrote el próximo mes o en agosto, septiembre, más o menos. Y que, que bueno, que nos veríamos otra vez, pero eso es una situación que no solamente es España, ¿no? Es lo que está contemplándose o vislumbrándose en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Cierto. Pero bueno, de momento sí entramos a una, a esa fase de la, entre comillas, nueva normalidad. Lo cual hace que ya sea un poco más fácil. Yo también tuve la suerte de que en el momento en que se declaró la situación de emergencia aquí en España, yo había estado en contacto con mi gente más cercana, con mi familia más cercana que tengo aquí. El resto la tengo en Venezuela y en Uruguay. Pero la más cercana que tenía aquí, ya cuando se declaró la cuarentena y todo el estado de alarma, yo igual venía de estar prácticamente solo en contacto con ellos. de manera que no hubo que hacer, salvo lo más elemental, no tuve que hacer un, el sacrificio que implica mantenerte alejado de, de tus personas más cercanas, de tus familiares más cercanos. Seguí bien con ellos eventualmente con todas las medidas de, por supuesto, de, de cuidado, pero bueno, no fue traumático tampoco por, por ese lado. Y ahora que ya estamos en, en, en esta fase de nueva normalidad, pues bueno, ya, obviamente ya más, más relajadamente estamos ya en contacto presencial, ya pudiendo darnos abrazos y todo lo demás. Gracias a Dios. Bueno, José Manuel, vamos a retroceder un poco en el tiempo, vamos a la niñez de José Manuel Vieira, niñez, adolescencia. No es entonces retroceder un poco en el tiempo, retroceder. Bueno, nos montamos en el DeLorean. ¿Cómo fue la niñez de José Manuel? ¿Fue aficionado al fútbol siempre? ¿Fue aficionado a la actuación? ¿Hacer voces? ¿Cuál fue la principal, digamos, manía que tenía José Manuel? ¿La pelota o las voces? Pues, bueno, yo diría que la pelota, porque me vino, supongo que genéticamente, por mi papá, que en paz descanse, tíos del lado paterno también, que en paz descanse, por cierto, todos ellos, los más futboleros, ya no están en este plano, pero para mí fue como que normal estar con un balón, con una pelota en casa y siguiendo la gente a acompañar a mi papá, a mis tíos a jugar. Y, bueno, la verdad es que se me dio como naturalmente, como Marte Etero, Marte Iberón, ya con una pelota en los primeros juegos y juguetes. Creo que desde la tuna estoy relacionado con el fútbol. Y lo de las voces, sí que lo hacía desde la niña, ciertamente, y la adolescencia, pero nunca con conciencia y con la, jamás con la, con el sueño de dedicarme a eso, ni mucho menos. Y más todavía porque tengo la condición de la timidez todavía. Ajá. Muchísimo más, entonces, lo que yo veía o escuchaba en televisión y en la radio que imitaba a las voces y porque me parecía divertido, lo hacía en un petit comité, es decir, entre los amigos más cercanos y algún familia muy cercano. Porque de resto me daba muchísima vergüenza que hacer todo esto. Pero sí, parte de mis juegos diarios eran absolutamente con estas figuras de acción, los muñecos de acción, los G.I. Joe y los que eran incluso eran anteriores al G.I. Joe y lo que veía en televisión, ¿no? O sea, un juego, no sé si ahora con los videojuegos ha cambiado mucho, pero para la época creo que en generación, en mi generación y un poco después creo que era como normal que hicieras propias películas y series y personajes con los con esos viejos de acción y yo por supuesto había todas las voces y trataba de imitar la manera inclusive el léxico que yo escuchaba en televisión es tanto que esto muchas veces pero porque además me di cuenta hace mucho que me acordé que yo cuando niño jugaba ya con compañeros a policías y ladrones indios y vaqueros jugando a la guerra en aquella inocencia yo no jugaba a la guerra uno asumía el personaje y trataba de hablar como uno escuchaba en televisión que tiene una manera de hablar décadas después me enteré que lo que no sería todo diferente es justamente las cadencias la musicalidad del acento neutro que se usa en doblaje el léxico la terminología que se usa digamos del español universal que se usa la fecha yo no tenía concienciado eso sino que cuando jugaba con mis compañeros y alguno me hablaba con acento venezolano y con términos venezolanos acaba de volver completamente y yo dice no, no, no yo con culantito no lo puedo jugar porque no suena real no suena y no te decían no te decían tus amigos que te pasa loco no en esos términos pero si me hablaban así como que qué es lo que quieran a qué se refiere con que con que no hable así con que no diga y yo empezaba como a divertir y hasta prefería para ese tipo de juego a las personas son como mis propias aventuras y mis propias películas y eso bueno lo hacía pensando en que algún día me iba a dedicar no bueno las cosas pasan porque tienen que pasar mira aquí un compañero de nosotros de Super Deportes nos saluda y habla que ayer tuvo un live con Jesús López y él le comentó que tú que José Manuel Veira fue una de sus inspiraciones en la comunicación porque eres un aferrado a no fallar en adicción bueno para mí siempre es un honor que Jesús con el que además terminé compartiendo labores en algún circuito de transmisión de fútbol para mí siempre es un honor que Jesús me haga ese ese comentario que me lo ha hecho directamente y además que efectivamente Jesús es uno de de los profesionales o de los colegas o de los colegas que vinieron rato largo después de de mí que que sé que se ha esforzado mucho por por asimilar lo que util y modestamente uno pueda tratar de transmitir de conocimientos que uno pueda tratar de heredarles y bueno sí realmente Jesús es de los profesionales que más se esfuerza en asimilar y demostrar que este conocimiento lo tiene asimilado y me gusta mucho cuando cuando puedo ver que Jesús como ha sucedido con otros compañeros otros colegas los veo en su trabajo y veo un desempeño en su trabajo que a mí me me agrada mucho donde es que esas cosas que ha ido aprendiendo las como decía las asimila y las sabe interpretar y ejecutar o sea le podemos agregar a tus múltiples profesiones también tutor bueno sí la verdad es que me ha tocado la parte de docencia creo que fueron 17 ediciones del curso de especialización en periodismo deportivo que se dictaba en la universidad Simón Bolívar organizado por los grandes Edgardo Bronner allí durante sí yo creo que fueron como 17 ediciones 17 años consecutivos ellos me me encargaron la responsabilidad de de charla sobre el maestro de la voz y la dicción y y eso bueno paralelamente y posteriormente lamentablemente el curso no no pudo seguir yo he dado esa charla la he estado dando en universidades y y grupos para grupos de aspirantes profesionales en ejercicio de la locución y de la actuación entonces la parte de la de la docencia me ha tocado por ese lado también y la tutoría directa en algunos casos también y por y muchas veces por hasta por iniciativa mía ¿no? por por profesional o o aspirantes a ser profesional en esto le veo la madera y sobre todo la madera y la actitud en las ganas de aprender y de y de y de entender que esto es importante si es un fallo que tiene en su formación y bueno yo encantado de transmitir o de tratar de transmitir eh lo que he ido aprendiendo en en la vida ¿no? en la la vida profesional bueno mira nos volvemos a meter en el DeLorean volvemos otra vez a la niñez a la adolescencia ¿jugaste o practicaste el fútbol de forma formal? ¿o siempre fue juego recreativo? no 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 de hecho una de las cosas que más me me está costando de las pocas cosas que me está costando en la adaptación a mi mudanza de Venezuela para acá para Barcelona es que no no he podido tener aquí el contacto con los contactos para yo continuar mi práctica o mi actividad este como jugador que la tuve en Venezuela hace un poco más de un año antes de mi mudanza yo desde niño eh estaba jugando fútbol organizado realmente organizado y eh creo que una de las bueno les debe suceder a un millón a millones quiero decir de de personas que han tenido aunque sea en el fondo la aspiración o el sueño de ser jugador profesional y eso yo todavía veo el fútbol más como jugador que como espectador que como narrador para mi yo siempre estoy en la cancha incluso cuando estoy cargando dentro de la cancha no sé a cuánto más le sucederá yo prefiero más que ver un partido de fútbol prefiero estar jugando eh y entonces bueno nada desde los 15 años después la edad en que jugué por primera vez en un equipo organizado eh hasta los por más de 50 años por más de 50 años organizado e incluso eh al mismo tiempo en simultáneamente diferentes torneos y diferentes equipos eh lo cual hacía que hasta hace nada y a la edad que que tengo o que tenía hace hasta hace un año eh me tocaba por ejemplo jugar cuatro veces a la segunda eh entre fútbol sala y fútbol once el fútbol eh clásico del campo eh o sea que si entras en la en la en el en el en lo clásico del periodista deportivo de ser un deportista frustrado un futbolista frustrado o sea como no llegué a ser profesional quizás desahogaste un poquito por la comunicación eh no la verdad es que no por eso digo que ya muy yo creo que no sé la pregunta no me la han hecho nunca pero me preguntaron ¿qué es lo que quisieras hacer que no has hecho profesionalmente? y yo creo que solamente es decir ser fútbolista profesional profesional y cantante profesional son las únicas dos cosas que yo digo esto me hubiera gustado hacer pero como todo lo que hago ni siquiera fue planificado no fue soñado no fue un objetivo que yo me trasté y que quise hacer realidad la verdad no pero lo disfruto todo eh no sé si le agrego el adjetivo de frustrado al 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 no jugar sí porque además dentro de todo me da lujo porque para mí es un lujo un olor sí un lujo tremendo que aunque sea a nivel aficionado y la edad digamos de máster de sí de máster de veterano que he jugado con en amistosos en juegos de exhibición o en torneos aficionados pero organizados con grandísimas grandísimas figuras del fútbol venezolano histórico desde Luis Mendoza desde Luis Mendoza hasta hasta ahora sí y por aquí la verdad es que la lista que no es enorme pero de grandes grandes figuras del fútbol venezolano ex pinotitos leyendas auténticas y para eso no tiene no tiene precio es de las cosas que más agradezco haber vivido y espero que todavía me toque un poco más en la vida así que de hecho es tanta actividad en fútbol organizado aunque sea en fútbol aficionado es un miedo que yo no soy de los que disfruta las calmaneras los 20 tú bueno vamos a alquilar la cancha y vamos a ver el martes y nos reunimos y bueno todos los martes hubo una época en que me tocó hacer no sé siendo adolescente en algún momento en que por alguna razón no estaba muy temporal muy corto no estuve en un torneo organizado hacer eso de que bueno y nos reunimos y los grupos decidimos y nos dividimos que pueda parar y bueno sin camisa y con camisa o bueno los que tienen tal color con los que tienen tal color una vez eventualmente lo puedo disfrutar pero no es lo que más yo mientras pueda participar en un equipo en un campeonato en un torneo una liga claro por encima para mí eso es mi gusto mucho más que lo del el 20 totalmente totalmente me corren las venas a mí yo paso por una no sé caminando o en auto en carro y paso por una cancha y veo el verde la cancha y a mí honestamente las piernas y las ganas de saltar a la cancha siempre jugando por eso es una de las cosas que más añoro y espero en algún momento poder encontrar con el escenario de paso igual que en el trabajo yo que me ofrezca buscar un equipo en el que jugar no estoy acostumbrado a eso igual que en el trabajo y tal vez de eso alcance el tiempo para hablar pero también o sea yo no sé ofrecerme a un equipo para que me me fiche para jugar me sume a su nómina yo afortunadamente bueno la verdad es que más bien eso que te digo en tiempos largos donde jugaba en cuatro equipos distintos más bien tenía que rechazar y me decían mira tenemos un equipo en el campeonato y qué posición juega José Manuel básicamente en la mitad de la cancha de cinco de ocho de diez más o menos me he distribuido eventualmente bueno con características diferentes un poco más conté guardando la distancia claro un poco más no sé quién más podría ir por ahí el pájaro era guardando distancia pero más o menos la función de la cancha tal vez lo que pasa es que claro me hablas de Tomás de Tomás de Tomás de Tomás de Tomás físicamente se impone y yo no no tengo ese ese pero bueno en el si hizo 8 o 10 este ya cuando empieza a a pasar la adolescencia qué fue primero la comunicación el periodismo o la actuación por dónde se influyó la primera vocación profesional digamos que la comunicación fue una una vía o un camino que terminó haciéndome descubrir no haciéndome descubrir no haciendo que alguien me descubriera la vocación y las no sé aptitudes para la actuación y la locución entonces pero profesionalmente profesionalmente se dio primero la actuación en teatro específicamente y después no lejano en el tiempo se dio lo de profesionalmente en la con la cobertura del fútbol como comentario pero pero originalmente lo que lo que hizo lo que hizo fue que también de la mano de alguien y no necesariamente por una decisión o cantidad que tuviera empezar a estudiar comunicación para ese momento pensé yo que era para dedicarme a la prensa de fútbol pero a la prensa escrita al periodismo escrito impreso y no terminó siendo así ¿cómo se da ese paso a la narración? bueno también como siempre para todo lo que hago profesionalmente siempre tengo que decir que nunca ha sido decisión ni objetivo ni meta mía ni sueño mío en el caso de la narración ya me había graduado en la universidad ya era actor ya había inculcionado en la actuación teatral profesional y siempre ligado al fútbol por supuesto de otra manera ya lo dije como practicante desde niño ya va discúlpame José Manuel primero fue teatro narración y luego el doblaje ese es el otro sí prácticamente prácticamente sí puede decir que sí puede decir que sí porque ya hacía teatro como te digo ya hacía bueno no puedo decir que ya hacía la inculción profesional porque todavía no pero siendo profesional vino la propuesta o la sí alguien que una vez más propuso hacer doblaje y ahí empecé a hacer doblaje y por estar haciendo doblaje poco tiempo después después de estar haciendo doblaje vino la propuesta o la oportunidad sí la propuesta o la oportunidad para hacer la opción publicitaria pero no tenía mucho tiempo es decir muy pariente a estar haciendo ya doblaje vino la propuesta a través de Daniel Chapela de una venta deportiva primero primero como comentarista y después como narrador ambas por culpa como siempre digo de Daniel Chapela no solamente como persona que es uno de mis grandes amigos uno de mis hermanos de la vida sino también un profesional para mí el periodista de fútbol por lo menos en lengua hispana es más completo que hay porque el periodismo impreso escribiendo es una referencia de aquel y después como comentarista y como narrador en esta en este triple rol es de primer nivel Daniel y bueno Daniel es el si esta conversación la tuve con Carlos Domínguez y coincidíamos yo creo que Juan Pablo Barqui quizá también puede ser uno de Sudamérica por así decirlo quizá al nivel de bueno Barqui es por supuesto un matrazo porque son sí pero 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 Barsky yo no lo he escuchado desempeñándose como relator como narrador sí como periodista no no como narrador sí claro y como narrador y por eso digo Daniel es el más completo que yo con Oscar porque los tres hábitos se desempeña y a primer nivel porque bueno podríamos estar citando aquí a otros colegas que puede alzar la mano o que alguien pueda alzar la mano y decir no es narrador comentario y también escribe su columna sí pero esos mismos le podría decir buen narrador buen comentario pero en el caso de Daniel sí correcto además impecable es forma y en el fondo en el contenido el caso es que ¿de quién fuiste? impulsor como narrador tu agente fuiste comentarista de representación iniciaste como comentarista de Daniel fuiste comentarista de Daniel no obviamente en un programa que tenía Daniel en Radio Difusora Venezuela o en Radio Tiempo más o menos la época cuando los preolímpicos del 92 bueno Daniel porque Daniel había acá la prisión de Paraguay para muchos ya deben saber Daniel es uno de los pioneros de los precursores del seguimiento de la selección nacional de la dinotina cuando todo era en blanco y negro él junto a Ricardo Broner eran los que nos traían por audio por sonido la historia viva de la de la selección y para ese año en el año 92 cuando yo le fui en Paraguay Daniel tenía que viajar a Asunción y para que Tony Carrasco no se quedara solo en el programa y él me pidió que le hiciera un piso a Tony ¿no? la verdad para mí me pareció siempre una locura de parte de Daniel que a Tony le pareció bien también creo que más por necesidad porque participaba en el programa ahí mientras Daniel desde Paraguay y entonces tenía esa comunicación ahí de modo que fui comentarista relativamente no en transmisión de radio pero después vino no sé si es lo que me vas a preguntar después vino sí también a través de Daniel la propuesta o el impulso para que me dedicara también o impulsionara también a ¿cuál fue el primer partido que narrojó José Manuel Veira? un Caracas Fútbol Club Botafogo en Nero Norte año 92 92 93 creo que 93 ese partido en el bris y otra vez ¿te acuerdas cómo te fue? bueno ¿cómo aguantaste los 90 minutos? ya te cuento a instancia de Daniel otra vez y otra vez por hacer un kit Daniel de nuevo la que pertenecía era el comentarista del circuito de Caracas y el narrador el relator del circuito era Roma Yugat y los dos junto con él eran el equipo de transmisión con un proyecto personal con ese proyecto personal que tenían otra vez les tocaba transmitir un partido de la de la de la de la de la selección nacional fuera y coincidía en fechas con ese encuentro con ese partido que jugaba en Caracas por la Merco Norte frente a Botafogo de Gris y y por supuesto se encontraron con ese doble compromiso profesional bueno de alguna manera cumplir la responsabilidad con el Caracas y tenían que dejar a alguien que transmitiera se le ocurrió otra que yo hiciera de narrador a Romay para hacerle el quite y Alex para hacerle el quite a Anil solamente para ese partido porque ellos volvían enseguida a mí me parecía más loco aún de parte de el quite y Daniel me insistía que yo creo que si lo pueden hacer porque opinas las herramientas técnicas necesarias para eso fue una locura y otra vez el quite a mi gran pana a Anil me atreví me atreví bueno tuve que atreverme como me fue yo yo supongo que horrendamente no te acuerdas creo que alguien lo grabó y me lo me lo me lo me lo me lo lo que yo evalué en ese o auto evalué la oportunidad explica lo mismo que para mí auto evaluar lo que hago lo que acabo de grabar hace una hora aquí en casa claro todo lo que yo hago a mí nada me a mí nada me parece un gran trabajo muy muy autocrítico entonces yo todavía no he encontrado la oportunidad de que yo escuche un trabajo en el caso de obras de teatro que yo diga que bueno me quedó a mí no me yo todavía no me he visto en eso imagínate la primera vez que narré que relaté hasta la última vez que lo que hace un año yo escucho su trabajo cuando tengo oportunidad de escucharlo y yo me muero de la vergüenza cuando lo publico yo soy el primer a haber dudado y lo hago simplemente solamente por razones profesionales porque se supone que a mí me ayuda a que profesionalmente a que a dar a conocer mi trabajo pero si soy yo el que lo evalúa la verdad es que no entiendo como yo no debería decirlo en público pero elige a mí como narrador como lo publicitario como editor yo es que no si me correspondiera a mí yo no yo no me seleccionaría nunca a mí no me ha tocado seleccionar nunca el profesional que se que estaba enamorado de su voz me explico es decir no me sucede me pregunta cómo me fue pero tu trayectoria te contradice porque cuántos personajes tiene la voz de José Manuel cuántos comerciales cuántos episodios entiendes pero por eso es que mira para acá nos escribe su carro supongo que es una cuenta una cuenta de de empresa dice que hay mucho feedback que casi no se entiende lo que dice José Manuel que si podés usarlo mano libre bueno yo no sé será cuestión de conexión también Cristo por acá nos dice alienígenas ancestrales reconocido ¿no? por por ese ese esa serie de de capítulos de 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 Easton en Easton también hace otras voces tú bueno he tenido varias series en Easton pero que estén al aire todavía o aquí no sé bueno de hecho como te dije acabo de grabar el episodio más reciente acabo de grabar hace 10 años al aire y aunque tengo ya casi una de las voces de documentales de Easton esta es la más la más larga son 10 años al aire continuamente y creo que van como 12 temporadas porque hay algunas temporadas que son cortas y han entrado en el mismo año calendario entonces por eso son 10 años Mac Cois creo que se pronuncia así Mac Cois dice Salcedo Víctor Hugo Barsky Diego La Torre en esa lista está José Manuel Vieira bueno la verdad es que es un honor falta Daniel Chapelaí bueno ahí claro ahí están narradores y comentaristas pero igual son además mis referencias iniciales o más importantes fueron Andrés Alfredo el gran maestro y por supuesto Hugo Morales y luego Barsky y La Torre son para mí los comentaristas que yo no soy comentarista ni me gusta el rol de comentarista aunque haya tenido que hacerlo hace años y esporádicamente para mí eso son las grandes referencias realmente mencionar algunos mira en tu carrera en tu carrera no no si ya está mira sabes que el periodista deportivo venezolano el narrador venezolano es muy catalogado en toda Sudamérica o sea si repasamos las cadenas de televisiones deportivas está inundada de venezolanos porque no es una locura hablar de aquel venezolano claro dime dime no 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 eso sí claro sí sí afortunadamente hay muchos colegas con como relatores comentaristas en en las cadenas internacionales la cosa que me lo no es mucho no por mí que no estoy en ninguna cadena internacional sino por por eso es valiosísimo colegas que además terminan abriéndole puertas a muchos otros de las nuevas generaciones que vienen y quizás tú no estás en una cadena de esas porque también estás haciendo otro tipo de trabajo porque si te hubieses dedicado simplemente a la narración quizás estuvieses también allí no lo sé no lo sé no lo sé eso como todo depende tampoco de de mí no sé si si tuyo o no no sé que me haya dedicado estructuramente a bueno en una puede que sí pero tranquilamente o en la mayor parte puede ser porque simplemente no mi trabajo no tiene por qué llamar la atención o gustarle a quienes toman las decisiones en las cadenas internacionales es exactamente bajo ese criterio y ese gusto mira Gómez de Salle este señor es uno de los más talentosos y figuras de nuestros medios después de Reni me acuerdo que Reni Otrolina y el Musiu Cavalerie wow te están subiendo cada vez más yo lo agradezco muchísimo 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 pero vuelvo es un que yo no merezco el menor que están poniéndome flipos pero mal que por cámara no se ve el rubor pero mira cuál es el partido que narraste que más recuerda el partido que más te llenó de emoción narrarlo quizás alguna de la selección o un partido emocionante que te haya marcado que haya quedado en la cabeza bueno claro que son muchos y los he disfrutado mucho hay muchos partidos del Caracas concretamente porque he tenido tuve dos etapas como narrador del circuito del Caracas y claro estuvo un partido muy emocionante y determinante pero bueno también me tocó en Meridiano transmitir no por quién ganó pero sí transmitir una final del Caracas Táchira fueron muy importantes varios partidos de la Vilotinto que siempre realmente los partidos que más disfruto y que más me emociona tienen que ser los de la y supongo que como todo narrador venezolano el sueño es narrarle un juego a la selección mundial no por supuesto por supuesto sobre eso el partido con el que se el el seleccionado Vilotinto obvio pero pero bueno dentro de eso de los partidos de la selección que son los que más me emocionan está el de la el de la selección juvenil clasificando a la final como dice por la selección la selección me acuerdo y me sí claro se me quiebra la voz de acordarme y también un partido de Copa América el que Venezuela empata con Paraguay, el 3 a 3 con el gol de Grendi Peroso luego del pesazo de Reni a un tipo de rayas prácticamente tiempo añadido la forma como terminó este partido lo que fue la selección que había en esa Copa América que para mí mereció más y aprovecho para decir que debo ser uno de los pocos de los pocos futboleros y reales del periodismo deportivo del relato de la educación deportiva que sí cree en el merecimiento yo soy voy a contramano en esto seguramente comiéndome la flecha yo sí creo que los equipos merecen y los jugadores merecen y yo sí traigo a decir tal equipo mereció más en este partido tal jugador mereció mejor suerte o más éxito en este partido porque demostró lo que desempeñó y bueno para mí la selección de Venezuela mereció más aunque sea un peldaño más alto de lo que de lo que logró en esa Copa América por eso el final de este partido frente a Paraguay y todo lo demás bueno pues muy 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 emocionante como concluye yo mejor claro si hubiera sido para una victoria pero bueno el no perder y además de esa manera tan épica tan tan clave también por un elemento ahí pequeñito o que parece pequeñito pero muy personal también que es que en el momento de la jugada el tiro de esquina que se va a cobrar y yo pienso en Reni Vega a quien por supuesto conozco como punto de mis colegas claro conozco toda su trayectoria y sé lo que ha aportado ofentivamente y pienso que a mí en cuestión de segundos pienso que es una situación clásica y real demandada para que el arquero el equipo que está perdiendo se sume a la jugada ofensiva claro pienso en Reni y en Quinta y menciono y digo atención que Reni Vega y el director de la tradición Poncha la cámara coincide porque además el director de la tradición y el camarero saben que es típico de muchísimos años que el arquero se va a participar para el jugado ofensiva y bueno yo lo pienso lo digo coincide con la toma a Reni y Reni lo que sea justamente y la jugada y termina con el remate sobre la línea de Reni y bueno todo se vio ahí para que el grupo de Goyo estuviera viviendo todo eso lo más corto de lo que yo quisiera hacer es decir los goles que más quisiera prolongar son los goles de la región y siempre me cuesta mucho porque los goles que más me emocionan y que más me cuesta técnicamente dominar todo lo que técnicamente tener el gol solo que más me cuesta justamente alargar porque termina cortando la respiración o la pared igual la emoción claro sabes que yo tengo dos recuerdos tuyo de dos goles casualmente uno lo escuché por radio en el mundial de Alemania estaba el partido de Alemania Arabia Saudita el 8 a 0 y hubo un gol no sé si fue el último o fue uno de los últimos que tú narraste eso fue por radio que tú narraste el gol y dijiste en el relato adivinen de quién se me dio mucha risa porque el partido se estaba yendo por una sola calle entonces ese gol y tú dices el gol adivinen de quién de Alemania ese es uno y el otro es el gol que le hace Arango al Real Madrid que tú trabajando para Merida lo narraste que te salió del alma porque gritas gol de Arangol y muy poca gente le había dicho Arango en transmisiones Arangol y ese Arangol le quedó a Juan Arango sí bueno no sé si a raíz de que yo soltara eso ahí que fue en el momento obviamente porque además no perdón corrijo no fue en ese momento que se me ocurrió decidir a Arangol también lo considero uno de los privilegios profesionales que yo yo la carrera de Arango la seguirla desde prácticamente él debutó en el fútbol venezolano cuando lo hizo y contra el carajo José llevamos un momento estamos cerca de los 56 minutos y Instagram solamente nos da 60 entonces ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos retomamos y vamos despidiendo ya la entrevista si por favor si la gente tiene la paciencia de continuar perfecto vale unos 15 minutos para terminar la entrevista y para que termines de dar este este relato que estás hablando acerca de lo de Arango vale tú me indicas cuando me estoy pasando de cuando estoy en tiempo en unos 5 minutos perfecto bueno este eso me tocó relatar goles de Arango lo hizo con el Nueva Cádiz si no recuerdo mal el de sí sí el Leuton y contra el Caracas y desde entonces después cuando Arango terminaba llegando al Caracas me topó narrar goles de Arango con la camiseta y ya ahí por el juego de palabras con el apellido tengo que ir conectado a él cuando decía Arango y hablar cuando después me tocó y por eso lo hago de yo creo que no deben ser muchos colegas narradores relatores que se les haya dado que han tenido la oportunidad de relatar goles de Arango en las diferentes ligas porque así como en el fútbol venezolano me tocó excepto en el fútbol nunca me tocó transmitir narrar el fútbol mexicano pero narré goles de Arango en España narré goles de Arango en Alemania también y entonces bueno en todas esas ligas hubo una suerte de transmitir en el momento en que estaba Arango y en ese gol de Mallorca que anotándose al Real Madrid también bueno era la representación venezolana y además yo he seguido desde que él como digo había debutado había debutado sabía de su de su capacidad de su talento y hacer ese gol contra ese equipazo la Real Madrid y toda la trascendencia que tenía porque también y eso seguro como que en el momento lo pienso tiene que externalizado de la importancia que tiene la trascendencia venezolana cuántas puertas abre como que terminó terminó muchas cosas que hace particularmente ese gol además un golazo pues bueno termina siendo también el que hace de media vuelta desde el punto de vista y que pega detalles que a mí se me olvida contra quién y todo lo demás pero bueno ese tipo de cosas que no he tenido oportunidad de disfrutar José ahora sí vamos a hacer la pausa ahora sí vamos a hacer la pausa y nos conectamos enseguida para continuar dale dale ok a la pausa Gracias.